Continúan las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos en Washington. El vice y primer ministro chino, Liu He, se reunió este miércoles con el representante estadounidense de comercio, Robo Lazier, y el secretario del Tesoro, Stephen Mewchin. Beijing y Washington no han logrado avances sustanciales en las negociaciones durante los últimos cuatro meses. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este jueves con Liu He.